Bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a los niños y a los no tan niños. Este vídeo es parte de un artículo del blog de Pitando.net en el que lo que vamos a hacer es usar un pulsador como el que tengo aquí para introducir una señal en la Raspberry Pi y hacerla llegar a nuestros programas tanto de Python como de Scratch. Usando la librería Scratch GPIO que también os introduje ya hace un tiempo en el blog. Para eso, lo primero que vamos a hacer es discutir un poco cómo es el funcionamiento de este pulsador. Bueno, si le dais la vuelta, veis que aquí hay cuatro patitas, tiene cuatro conexiones, así se ve mejor, dos en una cara y otras dos en la cara opuesta. Bueno, digamos, las patas que están en una misma cara, como estas dos, son las que en principio no están conectadas entre ellas, pero si yo pulso el botón, lo van a estar. Es decir, con estas dos, por ejemplo, o estas dos alternativamente que funcionan a la vez, es con las que vamos a tener la funcionalidad del pulsador. Y las patas que están opuestas, por ejemplo, esta pata de aquí con esta de aquí, están siempre conectadas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque si nos despistamos podemos conectar dos partes del prototipo que no queríamos conectar. Entonces vamos a comprobar esto que os acabo de contar, a ver si es cierto, con el multímetro que tengo aquí. Para eso lo que hago es lo enciendo en la posición de prueba de continuidad, que es la que está marcada con el diodo y como una especie de símbolo de sonido, porque la señal que nos va a dar cuando se produzca la continuidad es acústica. Entonces, si coloco las puntas de medida en dos patas que estén opuestas, con cuidado porque esto, claro, como no pesa nada, se mueve mucho, ahí lo oís, ¿verdad? Ahí se está produciendo una continuidad que aparte de ver números en la pantalla, se está escuchando ese sonido que es una especie que, bueno, que a mí me recuerda a veces al torno del dentista. Y si ahora repito este mismo ejercicio, pero con las patas que están más juntas, en una misma cara, no tengo ese sonido, ¿vale? Aunque se mueve, creedme que lo estoy tocando bien, ¿vale? Pero si yo, dándole la vuelta, repito este ejercicio y pulso el botón, vamos a ver si lo consigo porque esto ya sí que es más difícil. Y además, bueno, hacerlo sin tirar nada es todavía mejor. Vale, bueno, ahí ya estoy tocando las... casi. Ahora, ya estoy tocando las dos patas y si pulso, ahí tenéis otra vez la señal acústica. ¿Vale? Recordadlo entonces. Con lo que vamos a hacer de pulsador, de interruptor... Bueno, más bien de pulsador porque el interruptor sería algo que dejase esto conduciendo entre dos pulsaciones. De pulsador va a ser con las dos patas que están más juntas y que sobresalen de una cara del cuadrado. Bueno, pues ahora ya, para dar paso al resto del ejercicio, os voy a enseñar el prototipo que he montado para el ejercicio con el pulsador. Que ya lo tengo montado. No lo voy a montar ya porque no aporta nada. Lo que sí os voy a contar son las conexiones y los valores de las resistencias, que eso sí que es importante. La parte que está más cerca de mí, ¿vale? La parte que está más cerca de la parte inferior de la pantalla, es, digamos, la parte nueva de este prototipo, que es la que combina el pulsador con una entrada GPIO. En la parte que está más alejada del borde inferior de la pantalla del vídeo, está exactamente el mismo prototipo que usábamos antes para ver el funcionamiento del GPIO encendiendo y apagando un LED, ¿vale? Solo que he conectado otra entrada. Ahora os voy a explicar por qué. Por qué lo he cambiado de sitio y es porque para la parte de aquí abajo, como voy a discutir ahora, necesitamos que el prototipo esté alimentado y por lo tanto necesito conectar aquí un cable a esta línea de 3.3 voltios. Y si lo hubiese puesto al otro lado estaría muy lejos, habría cables cruzando por encima y se vería todo un poquito peor. Entonces, vamos a ver la parte de abajo y luego vamos a recordar la parte de arriba. La parte de abajo lo que estoy haciendo es sacar una resistencia de 3.3 voltios y la estoy conectando a la entrada GPIO número 6, que va a estar configurado como entrada. Me parece que el cable queda por el medio, así, ¿vale? Está en la 6, que se corresponde con la fila 16 de la placa de prototipado. Esto de aquí es una resistencia de 10 kilómetros, como os voy a enseñar ahora, que lo que va a hacer es limitar la corriente que pasa por el pulsador. Recordad, bueno, esta placa está apagada porque es que además que no tiene sentido enchufarla antes de ejecutar el prototipo. Recordad que para medir resistencias, como voy a hacer ahora, la placa siempre tiene que estar obligatoriamente apagada, ¿vale? Porque en este caso el multímetro va a actuar como fuente de alimentación y no podemos estar alimentando un circuito con dos fuentes de alimentación, a no ser que sepamos muy bien lo que estamos haciendo y en este caso no tiene sentido. Entonces, con la placa desenchufada, si yo mido esta resistencia, voy a ver ahí 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, en cuanto lo estabilice, ahí lo tenéis, 9,6, 9,7. Esto lo que va a hacer es que yo me voy a llevar aquí un voltaje de 3,3 voltios, pero en cualquier caso, cuando haya una conducción aquí, que en principio no la va a haber, pero esta resistencia va a limitar mucho la corriente que pasa por el pulsador. Es decir, cuando nosotros oprimamos el pulsador, como el microprocesador no va a aceptar corriente, ya que las entradas GPIO miden voltaje, lo que va a ocurrir es que toda la corriente de esa rama va a pasar por el pulsador. Para impedir que éste se caliente o directamente se queme con toda esa corriente pasando por él, colocamos una resistencia de 10.000 ohmios que va a ser atravesada por una corriente de 3,3 voltios, dividido entre 10.000 ohmios, 0,33 miliamperios, o lo que es lo mismo, 330 microamperios, que ya es un valor bastante pequeño. A esa misma entrada GPIO saco un cable de aquí para trabajar mejor. Estoy conectando el interruptor, bueno, el interruptor no, el pulsador, con una de las caras que hacen el juego de pulsación, como os acabo de decir. Es decir, con las dos patitas que salen de una cara conectadas entre las filas 27 y 29, lo que voy a hacer es que, como veis también este cable aquí, está entre la pata 29 y masa, cuando yo pulse el botón, voy a tener en la entrada GPIO número 6 0 voltios. Es decir, si el circuito está abierto, solo tengo conectado la entrada GPIO número 6 a 3,3 voltios, entonces por eso aquí voy a tener sin corriente de entrada 3,3 voltios, y cuando yo use el pulsador, a través del cable verde y rojo, todo ese voltaje se va a consumir en esta resistencia y aquí voy a tener 0 voltios. Entonces, este voltaje se consume en esta resistencia, la resistencia hace que la corriente sea despreciable. Protejo el pulsador ante la corriente de esta rama y aquí tengo 0 voltios, es decir, en la resistencia habría una caída de 3,3 voltios, que también vamos a comprobar después en un pequeñito ejemplo que vamos a hacer ya en funcionamiento. Y por el otro lado, lo que tengo, os recuerdo, es en la entrada GPIO número 12, de que esto estaría configurado como salida, tengo un cable que conecto al borne positivo de un LED y desde el negativo a tierra tengo una resistencia de 330 ohmios, que os voy a enseñar ahora, que me limita la corriente que va a pasar por esa rama. Bueno, cuando consiga estabilizar un poquito las puntas y que no se me muevan. Ahí tenéis 330 y tantos. Ahí está, 327. Este es el prototipo, esta parte de aquí es el prototipo que hemos venido usando bastante, o sea, no hay nada nuevo. Fijaros bien que tengo todo el prototipo por encima de la fila 26 porque por aquí abajo tengo las otras dos patas del pulsador para fijarlo bien a la placa de prototipado. Entonces, tened en cuenta que automáticamente la fila 29 y 27 de este lado de la placa quedan en contacto con las filas 27 y 29 de este otro lado porque las patas opuestas siempre conducen la corriente. Entonces, por eso en estos conectores de aquí no tengo nada conectado porque si no estaría comunicando las dos partes y no lo quiero hacer. Vamos a verlo en funcionamiento este prototipo. También vamos a poder medir la resistencia efectiva que realmente hay ahí y lo vamos a ver también en combinación con una captura de pantalla de la Raspberry Pi ejecutando los programas tanto en Python como en Scratch. Bueno, pues si os parece bien, vamos ya con los programas de control y el efecto de ellos sobre el prototipo. Y el primero que vamos a ver es el de Python. Lo tengo aquí. Es muy sencillo de entender. Estas dos líneas primeras son las que realizan la importación de las librerías que vamos a usar, que son la de control de GPIO que si os acordáis de mi podcast, en el programa número 5 os contaba que esta librería a partir de ahora ya iba a ser rootless. Es decir, como vais a ver después, nos va a permitir ejecutar este programa desde un usuario normal sin tener que escalar permisos mediante sudo. Bueno, esta tercera línea coloca la numeración del GPIO en la numeración BCM que es la misma que está anotada en la plaquita de expansión azul. Esto es lo que hace que sea muy muy facilito hacer prototipos porque la numeración de nuestro código coincidirá con la numeración de esa placa. Y bueno, la línea cuarta es simplemente para que no emita warnings es decir, no emita avisos por consola que nos puedan despistar cuando ejecutemos el programa y las siguientes dos son la configuración de los respectivos puertos el 12 como salida y el 6 como entrada. Este bucle de aquí es el bucle infinito que va a dar sentido al programa y lo único que hace es comprobar que la entrada número 6 se ponga a 0 voltios. La voy a explicar un poquito, ¿vale? GPIO.input va a devolver valores lógicos de true y false. False lo va a asociar con el valor 0 voltios y true con el valor de 3.3. Entonces, cuando GPIO.input 6 valga 0 voltios, es decir, yo pulse el pulsador eso será false. Cuando lo niego con este not de aquí, esto se convertirá en true y entrará en este código de aquí. Y esto lo que va a hacer es permitirnos encender el LED poniendo un valor alto en la salida número 12, ponemos un temporizador de un segundo que durante este vídeo lo cambiaré a mucho más para poder hacer una prueba de medición de voltaje sobre la resistencia de 10K como os comentaba antes y luego lo vamos a apagar. Este bloque de aquí para lo que sirve es para liberar recursos y apagar el LED en el caso de que abandonemos el programa, que el programa se interrumpe con CTRL-C. Entonces, sin más explicaciones, vamos a verlo funcionando. Tengo aquí ya un terminal preparado con la ejecución de nuestro programa, que es este de aquí. Que yo le he dado ese nombre, pero le podía haber dado cualquier otro. Entonces, cuando yo lo ejecute, la consola se quedará ahí parada, pero ya en el prototipo veis que va a funcionar. Yo pulso, se enciende durante un segundo y luego se apaga. Y si pulso CTRL-C es como salgo del programa. Ahí veis que se imprime unos caracteres que indican CTRL-C y luego ya todos estos mensajes que tengo aquí de haciendo limpieza y hasta luego. Y esto de aquí es lo que imprime Python por pantalla cuando se produce una excepción como la interrupción por teclado, que es CTRL-C. Antes de pasar a una última medición sobre el prototipo, lo que os voy a enseñar es también el código en Scratch, que lo he editado con este Scratch de aquí, con Scratch GPIO, y es muy parecido. De hecho, es exactamente igual, pero hace uso de las particularidades de Scratch GPIO. Lo primero es que no tenemos que hacer ninguna importación porque esto ya está preparado para funcionar tal cual. No tenemos que hacer ninguna configuración. No podemos configurar la numeración en BCM. Entonces lo que tenemos es que trabajar secuencialmente. Para esto lo que usamos es esta imagen que os pongo muy a menudo en el blog, que lo que hace es serviros de chuleta entre la correspondencia de la numeración secuencial que usa Scratch GPIO con la numeración BCM. Entonces, cuando el valor del sensor PIN 31, que se corresponde con el GPIO número 6 en BCM, vale 0, es decir, cuando yo pulso el pulsador, envío a todos PIN 32, que es el 12 ON, que lo que hace es poner un valor de tensión alto en el cable amarillo y hace que se encienda el LED. Espero un segundo y directamente apago. Vamos a probarlo. Como veis, el programa se ejecuta con la tecla espacio y si yo pulso espacio, sabemos que se está ejecutando porque aparece este borde blanco y otra vez, si yo pulso, pues el LED se enciende durante un segundo. Vale. Y ahora, para pararlo, no hace falta hacer CTRL-C, puedo parar todo con esta señal en forma de STOP, este círculo rojo y veis que se ha parado porque ya no hay ese halo blanco. Como veis, es muy sencillito y quitando la falta de correspondencia entre la numeración secuencial y BCM, que no se puede poner en BCM, la anotación de los puertos, realmente es muy sencillo. Lo que voy a hacer ahora es poner aquí el temporizador para que en vez de un segundo sea un minuto 60 segundos. Y así voy a poder hacer mediciones de voltaje sobre el prototipo. Vale. Lo voy a volver a ejecutar. Fijaos que, antes no lo comenté, pero lo comento ahora, ya no tengo que hacer sudo del programa, es decir, lo puedo ejecutar en modo usuario normal. Y ahora, cuando lo ejecute y pulse el botón, el LED se va a quedar encendido el tiempo suficiente como para poner el multímetro en la posición adecuada para medir hasta 3,3 voltios y tomar aquí la medida. ¿Vale? Obviamente aquí, como el pulsador ahora mismo no está pulsado, la caída que hay es 0 voltios, es decir, en esta entrada hay 6, perdón, 6, hay 3,3 voltios, pero si yo dejo aquí las puntas y vuelvo a pulsar el botón, veréis que hay marca 3,3, que es justamente la caída de tensión que tiene que haber para que en la entrada número 6 haya 0 voltios. ¿Vale? Y ahora que esto es para lo que realmente quiero, el minuto de temporización, aquí también voy a medir la caída de tensión y vamos a ver que es la de 1,26 voltios que veíamos en el vídeo del multímetro. Y esto es todo por estos vídeos, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente entrega. Recordad que podéis dejar comentarios tanto en este canal, en el canal de Pitando en YouTube, como en la entrada del blog pitando.net, en la página de contactos del blog que es pitando.net barra contacto y en la dirección de correo electrónico que allí se indica que es pitando arroba gabrielviso.com Sin más, ahora sí, me despido hasta la siguiente.